hola qué tal hola qué tal las suscriptores hola qué tal coleccionistas hola qué tal a toda la gente que ve los vídeos de ars colector bueno pues déjenme decirles algo pues ya conseguí las tres figuras que faltaban de lo que es esta tremenda colección de special bueno por ahí me hizo el favor una personita de conseguir melos y bueno pues yo le de veras que le agradezco bastante porque bueno solamente teníamos aquí 7 de 10 y bueno pues si me hacían falta esas figuritas porque si no la colección iba a estar tremendamente bien incompleta y bueno pues ya las tengo aquí ya tengo aquí estas figuritas veanlas aquí ya están vean bueno pues un momento vamos a abrirlas para que bueno podamos ya tener esa tremenda colección bastante completa pues qué te parece si iniciamos ya nuestro tremendo vídeo con ésta con estas aperturas de estas tremendas figuras de special estás de acuerdo vamos a seguir hermanos bueno pues vamos a iniciar vamos a iniciar con la apertura vamos a iniciar con esta que la bolsa se está abriendo más bien ya se abrió ven ya se abrió aquí la bolsita y bueno vamos a iniciar con esta tremenda figura de este señor veamos sacarlo vamos a sacarlo aquí lo tenemos y tenemos nada más y nada menos a este que es el box bunny y veanlo ahí está son figuras déjame decirte que son figuras bastante bien hechicitas veanlas están bien hechas de veras que si me gustaron me gustaron demasiado estas figuritas y bueno pues este pues tiene aquí el baloncito aquí en sus orejas y vean las va pasando de un lado para otro y tiene un botoncito aquí en la parte de atrás vean y aquí se va a pasar así se pasa 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 bueno así es como funciona con el botoncito que está atrás bueno pues pasamos el baloncito de un lado al otro y vean pues es una figura bastante padre estas desde que salieron me di a la tarea de tratar de conseguirlas porque tienen un muy buen tamaño de verdad que sí bueno a ver si tengo por aquí alguna regla para que bueno para todos aquellos que no las consiguieron para decirles más o menos de qué tamaño están pero bueno ahorita ah bueno aquí tengo una regla en la mano y les voy a decir más o menos de qué tamaño tienen son figuras más o menos de 12 centímetros 2 centímetros para que se hagan una idea y bueno pues ahí está la más alta pues es esta la de elmer no es el ver no el ver que es la más grande pero bueno yo creo que todas todas están bastante bien y bueno pues ahí tenemos al tremendo conejo box bonnie y bueno pues vámonos con la siguiente figura que también estaba yo bastante bien interesado en conseguirla que es esta vean esta a ver vamos a abrirla esta que es de el tas y vamos a sacar aquí nuestra figura vean qué bonito está aquí está hay que verla del otro lado no si del otro lado vean ahí está lo que es el taxi y obviamente pues este es el remolino no donde él va vean lo tremendo está bien tremendo aquí al taxi lo malo de esto es que es este como plástico y nada más le pusieron ahí alguna calcomanía no es como estas que son en tercera dimensión vean pues éstas y están más padres no sé me gustan más pero bueno pues de todos modos pues esta forma parte de la colección también bueno pues éste supuestamente su remolino y esto pues la nube que va creando ahí el remolino no porque esto se va girando así de la manera se gira de esta manera y hasta que entre el baloncito o le pegue aquí en esta parte ven aquí hay un plástico que se le pega si se cae bien se va cayendo se va cayendo el tax bueno a ver vamos a sacar el balón pues ya con este son tres baloncitos que están sueltos porque el de el lo que lo que es lo la boni y el de lo que es el ver los balones están sueltos entonces bueno pues podemos jugar las canastas y ahorita lo vamos a hacer pero vean éste se tiene que girar así no se gira a ver gírate hermano gírate no pero no te caigas a ver si gira se le echa el balón ahí está así es así se juega este se tiene que girar gírate 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 más y se le echa el balón y así es bueno pues así es lo que es el taz bien ahí está con el baloncito y ya se cayó aquí el box por nivel de vista de solos no así dice el box boni y bueno pues este es el chiste de este girando y cayéndole perfecto pues es de todos modos me gustó aquí nuestro task pues forma parte de esta tremenda colección bastante bonita bastante padre bastante chula de veras que sí está muy bien ahí eso está perfecto y bueno vamos a dejarlo aquí y bueno pues qué te parece si nos vamos con los tremendos saludillos estás de acuerdo bueno vamos vamos a ver las personitas que nos comentaron en el vídeo anterior vamos a seguir y bueno pues vamos a mandar los tremendos saludillos y bueno voy a mandar el primero para lo que es clanesbu teniente colonel que por ahí me comentaste teniente que el paquete ya se perdió que no sé qué que quién sabe pero a ver dime quién quién te ha dicho eso quién te comentó pues que el paquete en toda no llegue hasta ti bueno pues es otra cosa porque no sé yo todavía tengo esperanza de que te llegue pero bueno tenemos otro más para paper crack 12.0 uno más para la lo torres que está ahí bastante presente la lo torres también tenemos para lo que es paco gamer 64 uno más para salvador ríos que también nos está comentando aquí otro más para sniper clips plus bastante presente para lo que es m colector también tenemos uno más para patricia reyes para si bel tener y x para mini es partita para angélica j m bueno pues esas son las personitas que me comentaron el día de ayer lo cual de verdad que sí les agradezco que estén pues comentando ayer que hicimos el vídeo para lo que son las suscriptoras que les hice ahí el vídeo de las muñequitas estas muñequitas de barbie bien aquí la tengo bien aquí tengo esta y a barbie la tengo acá bien esta esta barbie pues estas dos figuritas ayer no salió ahí en los huevitos kinder y bueno pues aquí las vamos a tener en representación de todas nuestras suscriptoras estamos de acuerdo bueno pues vamos a terminar nuestro vídeo vamos a mostrar pues la figura más más ansiada la figura más buscada yo creo de toda esta tremenda colección que todas están bastante bonitas déjalo pongo aquí para que sean los demás pero yo creo que sí es la figura más 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 buscada de todas ellas estás de acuerdo así que bueno pues vamos vamos a verla ok bueno pues vamos a traer a esta tremenda figurita que les comento ya la abrí porque bueno pues quería quería checarla a ver es que moví la cámara ahí está perfectamente bien ya la tengo aquí ya la había abierto porque tenía memoria de las ansias de ver al tremendo coyote y vean aquí lo tengo se los voy a mostrar yo ya lo vi pero vean aquí aquí lo tengo al coyotito vean este este señor fue bien tremendamente buscado por muchos que querían esta colección y ven pues aquí lo tengo es un coyote bastante bien hecho vean ahí su cara vean lo está bien tremendo y está bien bonita esta figura bueno todas ellas están bastante bien hechas vean bien padres que están bien padres que están esas tremendas figuras y bueno a ver vamos a sacar lo demás que lo demás si no lo he armado nada más aquí al coyote y bueno a ver voy a poner esto aquí pongo esto acá y bueno vamos a ver cómo se arma esto yo tengo entendido que esto se mete aquí no a ver así se mete aquí pero a ver yo creo que es así si yo creo que es así se mete ahí está miren ahí está veanlo ahí quedó perfectamente bien y bueno esto creo que aquí se mete al nuestro amigo aquí metemos al coyote coño y obviamente le vamos a calar este botoncito para que pueda salir disparado ahí nuestro tremendo coyote y vamos a darle ahora ahí está bueno pues ahí voló algo pero pues voló otra vez y vamos a darle bueno vamos a poner aquí en el suelo ahí en el suelo a ver si atina a la canasta ahí nuestro coyote que no lo creo pero bueno vamos a darle una dos y tres hoy por poco por poco pero bueno pues aquí lo tenemos a nuestro coyote veanlo ahí perfectamente bien aquí con sus cohetes y clásico no se amarraba y los cohetes y que se rompía ven aquí se ve que se rompe la cuerda ven ahí ahí se ve que se rompe la cuerda y eso es que sale la mente el coyote también aquí también se ve y bueno pues aquí tenemos toda esta tremenda colección vean está bien bonita ahí no te caigas hermano no te caigas aquí están los tres que trajimos el día de hoy y bueno pues esto bien liderado obviamente por aquí por lo que es lebron james y pues aquí están todas las figuras ya está completa la colección y bueno de verdad que si quería completarla me costó trabajo pero bueno pues hay aquí la tenemos ya toda vela aquí tenemos a lola boni está que está acá atrás lola boni y obviamente a este señor que es el hermer pues aquí tenemos a toda la colección ya está completa aquí la colección de lo que es bueno pues aquí ya tenemos a toda la colección ya la tenemos aquí toda y bueno pues de verdad que si me gustó trabajo completarla principalmente los últimos que fue el tax que fue box boni y obviamente que fue el coyote y bueno pues aquí ya está toda completa espero te ha gustado este vídeo espero pues me mandes un comentario diciéndome cuál cuál es de tus favoritos a mí por ejemplo me gustaba mucho lo que era pues el correcaminos el road runner y lo que era el coyote también lo que era box boni y obviamente silvestre y piolín y bueno pues espero te haya gustado espero me regales un like espero comentes compartas con tus amigos con todos conocidos para que el canal siga creciendo estamos de acuerdo pues yo me despido yo soy arco lector y te veo en el siguiente vídeo hasta luego